A él, sus decisiones, pues yo creo que a él le puedo catalogar como un referente en el jugo mexicano. Yo desde niño, bueno, desde que estaba yo juvenil y eso, pues en la parte de la frente era mi ídolo. Entonces yo confío plenamente en él, en su decisión que esté tomando y pues respetarlo, ¿no? Creo que como jugador es apoyarlo a lo que él está haciendo. Yo, la verdad, desconozco todos esos temas y no me quiero meter más en eso, sino que más que nada apoyarlo a él. ¿Pero podría afectar en este emprendimiento que...? No, todavía no sabemos. Yo confío plenamente en él y creo que no va a pasar nada. Gracias. Otra vez, Cata.